Música Vamos a ir a la belleza De los ojos Las flores Y escuchar A los barrios Volando libre Música Quiero Correr Por los campos Contigo Quiero Tomar Tu mano Y caminar Quiero Sentir Tu cabello Música 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 Señor, porque nos caeré en nuestro amor, como un gran mar. Amar, quiero correr por los campos contigo, quiero tomar tu mano y caminar. Amar, quiero sentir tu amor como el viento, quiero escucharte decir, que me amas, que me amas, que me amas.